Estamos de retorno con las informaciones han transcurrido casi parís meses del mega deslizamiento en la zona de Llojeta, San Jorge Cantutani, y esta jornada más de 100 familias se declararon en emergencia. Es que el Consejo Municipal recién la siguiente semana va a tratar el tema de las familias damnificadas para que puedan ser también atendidas en sus demandas. Las familias damnificadas del mega deslizamiento del pasado 30 de abril del Campamento Libertad manifestaron que no se moverán de la avenida hasta que la Alcaldía de La Paz les garantice la expropiación de sus viviendas. Sin embargo, la Alcaldía de La Paz continúa realizando los trabajos. Ahora ingresan maquinaria al sector para poder desarrollar la estabilidad de la avenida después de tres meses de este suceso. A nosotros no nos vamos a mover de esta zona, a partir de hoy también quiero anunciar los trabajadores del municipio no van a entrar para este lado, es propiedad privada de nosotros todavía este sector. Estamos en emergencia, constante emergencia a partir de hoy día hasta que nos solucione el gobierno municipal y estamos esperando también hasta al alcalde, la habíamos invitado, hasta ahorita no llega nuestro alcalde. Sin embargo, el alcalde de La Paz manifestó que hasta la próxima semana recién se realizará el tratamiento de la expropiación de las viviendas que colapsaron aquel 30 de abril, ya que el Consejo Municipal tratará el trámite para esa expropiación. El mismo que durará, manifestó la autoridad municipal, entre cuatro a cinco meses. En el caso de la expropiación, una vez que se apruebe la ley, se inician inmediatamente los trámites, verificamos los documentos y podría tomarnos seguramente unos cuatro o cinco meses, tal como se les ha mencionado además a los propios damnificados en su momento. Estamos hablando de un grupo en total que no superan ya las 40 familias y sobre las que efectivamente estamos trabajando para la instalación del campamento. Segundo, que no es cierto, el Consejo Municipal no conoce de ningún proyecto de expropiación. Y tercero, previa a la expropiación, se tiene que aprobar mediante ley municipal la necesidad de utilidad pública de la expropiación de sus bienes. Por lo tanto, yo me temo que el alcalde nuevamente está falseando la verdad. En la actualidad, alrededor de 130 familias permanecen en los campamentos Libertad, Cancha Fígaro, Ema Verde, quienes exigen al municipio paseño buenas condiciones de vida. Recordemos que el 30 de abril, más de 60 casas colapsaron tras el mega deslizamiento que se desarrolló en las zonas San Jorge y Cantutani. Sin embargo, a tres meses de ese suceso, el Consejo Municipal no realizó el tratamiento de la resolución para el traspaso de terrenos para las familias damnificadas en anticrético y alquiler. Como tampoco trató la resolución de las expropiaciones de las viviendas colapsadas. Expropiación, estoy pidiendo, porque yo soy de tercera edad y yo siempre toda mi vida he vivido aquí y ahora me he visto en la calle. Todas mis cosas he perdido también. Más o menos marqué salvo a mi salud. Cuando salí, más o menos unos 20 pasos, me dicen, y me irán sentar a mi casa. Todo he perdido y ahora estoy aquí en el campamento, en carpas, que no sé si. No tengo otro lugar, no tengo otra casa. Todo Bolivia no tengo, ni que tenía esto. Están en tener cualquier lado, pueden chequear, no tenía otro. Sí estamos en estado de emergencia. Hasta que el alcalde nos solucione por escrito todas las cosas que se ha comprometido, nosotros no vamos a permitir trabajos ni ingresar los materiales ya que están empezando a trabajar. Mientras no haya una solución, nosotros estamos en vigilia las 24 horas, hermana periodista. ¿El día ha entrado la alcaldía y los funcionarios? Sí, aún ya habían estado empezando a trabajar, nosotros no nos hemos dado cuenta que estaban trabajando. Pero desde hoy día nosotros vamos a impedir todos los trabajos que se haga, hermana periodista.